Hola, ¿cómo están? Yo soy Lilia y les doy la bienvenida al canal. Pues desde el video en donde hice los swatches de los nuevos labiales de L'Oreal, que si no lo has visto te lo voy a dejar como sugerencia por aquí arribita en la pantalla, pero ahí les pregunto si ustedes quieren ver un unboxing de las cosas que me mandan las marcas, porque muchas personas eran curiosidad y pues la verdad es que la mayoría de los comentarios de ese video fue que sí lo hiciera, así que desde ese día he estado guardando algunas de las cosas que he recibido para justamente poder hacer este video y mostrarles. Así que el día de hoy vamos a hacer el unboxing de las cositas que ya tengo aquí y por supuesto que si te gustan este tipo de videos, no olvides darle manita arriba para que así yo sepa y continúe haciendo pues las siguientes semanas. Vamos a comenzar con esta bolsita que tengo aquí, esta es de Moschino. No he abierto nada y eso que me moría de ganas por ver ya que es lo que era, pero dije lo voy a guardar para abrirlo con ustedes. Y ¿qué es lo que viene? Es esta bolsita y trae un perfume, se ve muy padre la caja, creo que no estaba preparada para este video porque no traje tijeras, ahorita traigo una. Es un perfume, la caja viene así, creo que ya sin el plástico ya no refleja tanto la luz, pero adentro es este y de este ya les había enseñado una foto porque tienen, esta es como otra versión, esta es la versión rosa, la versión Moschino Pink. Se me hace muy divertido, no le aprietos aquí y sale, la verdad es que nada más es una tapa, sale normal como un perfume, como pueden verlo aquí, pero se me hace muy padre la idea. Sé que esto es de o lo odias o lo amas, mucha gente odia que se vea así y mucha gente realmente le gusta. A mí me gusta, se me hace muy divertido, muy original, huele muy, huele dulce. El otro olía más fresco, este tiene como que más notas dulces, déjenme ver si trae algún tipo de explicación. No. Siguiente bolsa, esta que ya tenemos aquí es de Lancome, tampoco la he abierto y vamos a ver qué es lo que trae. Es que todas vienen muy bien envueltas y cometí un gran error al no traer un cúter o algo, pero aparte viene una acá. Y ah, miren, esto es un regalo de cumpleaños porque en la semana fue mi cumpleaños y es obviamente del equipo de Lancome México. Yo pensé que eran productos, pero no, es un regalo de cumpleaños. Y miren, son unos macarrones de la marca Therill & Thomas, macarrones muy buenos. Y son totalmente Lancome porque son blancos y rosas. Voy a comer uno a ver qué tal. Me voy a engordar muchísimo con esta caja, así que trataré de compartir. Esta es una bolsa gigante de MAC. Uf, estoy tirando todo. Primero, algo de lo que más me gusta que envía MAC. En este libro es donde puedes ver las tendencias para otoño-invierno de este año que se presentaron en las pasarelas de moda de todo el mundo en donde MAC pudo maquillar a las modelos. Entonces está llena de tendencias, de inspiración, un montón de looks que hicieron los diferentes make-up artists de la marca. Y aquí te van enseñando cuáles son los looks, en qué desfile aparecieron, algunos de los productos que fueron utilizados, técnicas. La verdad es que está muy padre para sacar como cositas interesantes. Y en esta misma bolsa gigante de MAC vienen algunos productos de su nueva colección. Esta colección súper veraniega, vean. El empaque es lo más bonito. Está este que, vean esto. Con el empaque así. También está súper bonita, está cañona, vean los colores. Están preciosos. Tengo ganas de utilizar estos colores rojos, pero están increíbles. Vean. Vean si puedo hacer un swatch. Aquí. Es un glosecito. Y pues esta es la nueva colección de MAC que ya está disponible en tiendas. Así que si ustedes tienen alguna reseña o tutorial, ya saben que lo tienen que dejar en los comentarios. Continuamos con una cajita de L'Oreal que dice Get the Look Eva Longoria. Bueno, son los productos, al parecer, para recrear el look que utilizó Eva Longoria en Cannes. Este festival de cine. Y te explica qué es lo que debes de poner en cada parte del rostro. Y trae el producto. Trae este Lumi Liquid Glow Illuminator. Este yo lo usé en un tutorial en el día del Peach Look. Pero utilicé otro tono. Y viene esta Voluminous Waterproof, que es una máscara de pestañas. Esta sí no la he probado. Así que la voy a probar muy pronto. Este que se llama Brow Artist Plumper. Es uno de mis productos favoritos para la ceja. Porque este es de los que tiene pequeñas fibras. Entonces hace que se vea muchísimo más voluminosa. La verdad es que este sí funciona. Sí se ve mucho más voluminosa. Pero no es como a prueba de agua. Entonces si vas a nadar o algo así, no uses este. Porque sí se va a empezar a parecer como si se te cayera la ceja poco a poco. Porque sí se ven los pelitos cafés falsos. Son como extensiones. Pero no creen que se ve como súper largas. Sino que más bien añade un toquecito de volumen. La verdad es que a mí sí me gusta mucho. Y lo uso casi todos los días. Y luego trae dos Color Rich. El mismo tono. Trae dos, es el mismo. Es el número 132. Magnolia Irreverente se llama. Y así es como se ve este tono de labial. Un rosa muy intenso. Tirándole al moradito un poco. Siguientes productos. Tengo esta bolsa. Que está súper bonita. Se me hace ideal un poco para la playa. Y bueno, pues les cuento que fue la presentación de la colaboración que hizo Sedal con Yuya. Que tiene unos nuevos productos. Que son champú con efecto detox. Que se llama así literal nuevo detox de té verde y limón. Supone que te van a ayudar a hacer como un detox a tu cabello. Por toda la contaminación y todos los productos que utilizamos. Entonces tiene champú. Este es el champú. Este es el acondicionador. Y además trae crema para peinar. Y también extra venía una, pues, paliacate o bandita para el cabello. Para que te hagas un peinado. Así que eso es lo que venía en esta, en esta bolsita. Y pues solamente queda probarlos a ver qué tal funcionan. Lo que sí les puedo decir de una vez es que ya los olí en la presentación. Pero sí huelen muy, muy bien. Lo siguiente es esta bolsita de la marca Clarance. Presentaron un producto icónico de la marca que reformularon. Que es este. Es el doble suero. Si vieron mis Instagram stories ya les platico un poquito más de este producto. Y bueno, cuando fui a la presentación muchas de las chicas que estaban ahí. Como yo les dije, no es un producto nuevo. Sino que lo reformularon. Y pues dijeron que era uno de los mejores que habían probado. Lo recomendaban muchísimo el anterior. Así que pues no queda más que probar esta nueva fórmula. Me llama mucho la atención. Además, la marca está sacando un buen de cosas de maquillaje. Antes yo la verdad es que no tenía a Clarance en la parte de maquillaje. Como que muy presente. Hasta en los últimos meses. En los últimos meses ha sacado cosas muy interesantes. Y la verdad es que muy, muy bonitas. Su kit de cejas que tiene esta marca me encanta. Lo amo. Es uno de los productos que realmente me terminé por completo. Porque está... Aparte de que está muy bonito. Tiene un empaque así. Tiene pinza y aplicador y cera. Y el color es lo que más me gustaba. Tiene un color buenísimo para las que tenemos el cabello muy negro. Este que es un como rubor. Se me hace muy lindo el tono. También saco nuevos tonos de labiales. El que tengo son tres. Pero el que más me llama la atención es este que se llama Litchie. Se me hace un nude. Muy bonito. Me encanta. Se ve muy padre. Creo que le queda muy bien a mi tono de piel. Este en especial. Pero también tiene uno que se llama Guava. Y otro que se llama Deep Red. Y finalmente hay algunos delineadores. Estos dos son para labios. Que creo que no tenían tantos. Y este que es un delineador para los ojos. En tono negro. Sí. Pero me encanta la punta que tienen. Y ya vamos a terminar. Esto ya es lo último. Mis amigos de Puma. Me mandaron esta caja. De la colección de Rihanna. Que se llama Fenty. Vean. Me mandaron como que el modelo más nuevo de la colección. Está súper padre. Este yo creo que ya lo voy a estrenar mañana. La verdad. Así que si ven en mi Instagram. En que ya los estoy estrenando. Ya sabrán por qué. Porque me gustan mucho. La verdad es que este tipo de zapatos me encantan. Porque no te cansas. Pero aún así utilizas toda esta plataforma. Que te hace ver más alta. Como ya les dije. Yo ya los voy a estrenar. Así que los estarán viendo en mis fotos. Yo creo que muy seguido. Y listo. Ahí lo tienen. Esto es lo que me ha llegado. Desde el día que publiqué el video. Hasta el día de hoy que estoy grabando. Y bueno. Pues si les gustó. No olviden decírmelo. Incluso se me había ocurrido que. Este unboxing fuera un video extra. El domingo. Pensaba llamarlo. Hashtag. Domingo de unboxing. Lo estoy poniendo en un jueves. Para que si les gusta. Pues entonces ya pueda empezar. Como a juntar las cosas de la semana. Y hacer los domingos de unboxing. Como un video extra. Pero si no les gustó. Como que. Más o menos. De todas maneras. Pueden decírmelo en los comentarios. Y entonces. Igual. Y en lugar de hacerlo. Todos los domingos. Pues lo voy a hacer. Como un video. Normal. Como este. Entre la semana. Pero pues. Si les late la idea. De domingo de unboxing. También déjamelo en los comentarios. Es muy importante para mí. Saber que les gusta ver. Y bueno. Pues no olviden suscribirse a mi canal. Y seguirme en redes sociales. Se las voy a dejar aquí abajo. En la cajita de información. Eso es todo por el video de hoy. Les mando un super beso muy grande. Y pues ya me voy. Porque voy a seguir comiendo macarrones. Bye.